Continuamos con Punto Final y con Alejandro Murad Vinojosa. Alejandro, nos hablabas de una cosa vital. Yo digo que nosotros en nuestra generación, hablo como viejito, pero sin dar consejos, por supuesto. Sino como las viejas generaciones que peleamos tanto por encontrar eso que decíamos y definíamos, como lo dijo el doctor Gustavo Bás en alguna ocasión, el manejo para todos. La justicia social, que finalmente es como diría el padre Riparda, casa, vestido y sustento, junto con trabajo y seguridad. Pero la casa para los mexicanos tiene una visión muy importante. No solamente es tu seguridad de que ya puedes desarrollar muchas cosas, puedes tener una actividad que te sientes seguro, que la base de tu impulso es tu plataforma de vida. ¿Cómo viste todo este gran conjunto del problema habitacional en el país y cómo aportaste o qué aportaste para esa solución? Fíjate que yo agradezco, la verdad, el privilegio de haber encabezado el Infonavit. Que nada más déjame darte algunos datos para que la gente lo pueda contextualizar. El Infonavit hoy es el banco, si lo consideramos banco, que no lo es, pero si lo consideramos más grande en número de créditos de toda Latinoamérica y el cuarto más grande del mundo. Fíjate, Inegi, Sócrates, reconoce que hay 32 millones de casas en México. El Infonavit ha aportado algún tipo de crédito a 8 millones. Quiere decir que de cada cuatro casas que hay en México, una ha sido financiada por el Infonavit. El Infonavit representa 2.5% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que si fallamos, se cae la economía o se puede generar una crisis. Es el empleador más grande del país durante los tres años que nosotros estuvimos encabezando la tarea. Se generaron más de 4 millones de empleos indirectos. Porque de cada casa que se construye, se generan entre 5 a 7 empleos, Sócrates. Entonces, claramente, el Infonavit aporta en lo económico muchísimo. Porque aparte, fíjate, la gente que hoy nos ve debe de saber que cada vez que se hace una casa, se impactan más de 50 ramas de la economía. Es decir, tú cuando construyes una casa tienes que ir a la cementera, tienes que ir a la institución financiera para que te presten, tienes que ir a la tienda de abarrotes para comprar los accesorios de la casa. Por supuesto, el empleo que se genera. Entonces, cada vez que vas haciendo una casa, se va generando un granito de arena para cada familia en lo económico que impacta a los bolsillos. Pero, como bien decías, más allá de las viviendas, el tema del hogar. Y eso es lo más importante. Tuvimos la capacidad de crear una institución muy eficiente. Fíjate, yo dejé el Infonavit con 70 mil millones mensuales que se manejan. Más de 6 millones de créditos que valían 6, más de 900 mil millones de pesos. Y no solamente eso, la parte pensionaria. Porque también cuando llegas a los 60 años, estás en la edad de retiro. Y ahí en la subcuenta había más de 680 mil millones de pesos. El líquido, como te decía, 70 mil millones. Es decir, el Infonavit, ¿cuánto crees que inyectaba a la economía cada día? 410 millones de pesos. Más o menos 380 en vivienda. Y el resto, en la parte de pensiones que se le regresaba a la gente diario, cuando llegaba a los 60 años. Esa es la parte económica. Pero la parte más importante, como te decía, es la parte del rostro. Del nombre y apellido que tiene cada vivienda. Porque ahí, ahí Sócrates, están los anhelos y los sueños de nuestros hijos. Pero ahí, como bien lo decías, está la tranquilidad. Está la estabilidad. Porque cuando uno sale, ¿no?, todos los días a pelear con entusiasmo y con arrojo en la vida, tienes grandes días y llegas a tu casa, pues se vuelve mejor, ¿no? Pero también a veces tienes días complicados. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegas a tu casa? Ahí está tu esposa, tus hijos, ¿para qué? Para darte, lo que yo digo, el té de apapacho. Aquí en Oaxaca, el chocolatito caliente de apapacho. Porque ahí está la estabilidad, la alegría y la tranquilidad de nuestras familias. Así que sí, fue sin duda el honor más grande de mi vida. Lo hicimos bien porque hoy la economía, el Infonavit, aporta la segunda área que más crece después de la automotriz. Pero generamos el mayor monto de créditos de cualquier administración en la historia. Más de dos millones en estos tres años. Con una derrama económica que superaron los 500 mil millones de pesos. Y con una vocación social sin igual. Más de 20 mil millones de pesos en subsidios, Sócrates. ¿Qué significaron? Más de 370 mil créditos para hombres y mujeres que ganaban salarios abajo de 10 mil pesos. Y como bien te decía, ¿todo eso qué significa en números? Que eran hogares. Hogares que dan tranquilidad, que dan felicidad. Y que permiten que sigamos viviendo a través de nuestros hijos los sueños. A través de su mirada, de sus anhelos. Ese es el gran privilegio que yo tuve. O sea, ya no fue la casa, fue el hogar. Una casa son paredes y cimientos. Un hogar es más allá de eso. Esta parte que es tan importante, seguramente tú podrás ver que en México tenemos un serio problema, no solamente habitacional, sino tenemos un problema de ocupación. Si tú tienes la casa pero no tienes ocupación, pues como dicen en mi pueblo, cuando entra la miseria por la puerta, el amor se va por la ventana. Y eso es uno de los graves y de las grandes tragedias que vivimos en México. En Oaxaca, la ocupación juega un papel tan importante que miles de familias emigran a otros lados de la república y del extranjero en busca de empleo. Y tenemos serios problemas. Niños abandonados, casas, hogares destruidos, no casas, hogares. ¿Y cuál es la visión de Alejandro en este campo? Primero decirte que me da rabia, Sócrates, que esa es una de las grandes tragedias en nuestro estado. Me da rabia cuando me siento porque he recurrido al estado, como bien señalabas, y a veces escucho a padres de familia que me dicen, mi hijo ya se tituló. Y le dije, mi hijo, vete del estado porque ahí es donde vas a triunfar. Y ese es un estado derrotado. Ese no es Oaxaca. No es el Oaxaca de Juárez, no es el Oaxaca de Díaz, no es el Oaxaca de Tamayo, de Toledo, de Lilia Daunf. No es el Oaxaca que queremos, Sócrates. Por supuesto que hoy, lamentablemente, somos un estado expulsor de nuestra gente. Habría que ir ahí a San Quintín, como lo hice hace ya más de cuatro meses, a sentarnos con nuestros paisanos mixtecos, más de 40 mil triquis, más de 80 mil mixtecos allá. ¿Y sabes qué me decían? Que tenían que ir allá a Baja California a trabajar la tierra de otro estado y aparte que los trataban como mexicanos de tercera. O a nuestros paisanos, más de 800 mil que están en Estados Unidos porque no encontraron alternativas acá. O los más de 400 mil que están en Etzahualcóyotl. Esa es la tragedia en Oaxaca. Que somos pobres, pero somos inmensamente ricos en las ventajas que tiene el estado, competitivas y comparativas. Tenemos una situación geográfica sin igual, pero que no la hemos podido potenciar como Aguascalientes o Querétaro, estados que hoy crecen al 10 o al 8 por ciento. El bajío en general a más del 6 por ciento crecimiento sostenido. ¿Y qué significa eso? Que es el crecimiento sostenido, ¿no? Bueno, déjame decirte que allá la gente gana 400 o 500 pesos diarios y aquí en Oaxaca ganamos, si nos va bien, 50 pesos diarios en Oaxaca, en Tuxtepec, en Juchitán, en Huahuapan. Pero si te vas a Tzompa, si te vas a Chahuites, si te vas a Usila, no llegas ni a 10 pesos diarios. Y en el país en general ganan 100 pesos diarios. El bolsillo, Sócrates, teniendo tanta riqueza. ¿Y qué tiene Aguascalientes? ¿Tiene mejor situación geográfica? No. Nosotros tenemos el Istmo de Tehuantepec, que, fíjate, Panamá, ¿sabes cuánto genera diario? Tiene más de 50 millones de dólares. Y nosotros, a 100 años de que se construyó el canal, seguimos definiendo si lo vamos a hacer o no. Tenemos la única área que va a conectar a la frontera más grande del mundo, que va a conectar a dos océanos. Cuando terminemos una autopista, que llevamos 12 años, 12 años, Sócrates, esperando que se concluya la de Oaxacaísmo, cuando en todo el país se acaban autopistas todos los días. Ese es el Estado que queremos. Un Estado que es rico en su tierra, pero no tenemos ni siquiera una política de inocuidad y sanidad. ¿Qué significa eso? Que no podemos exportar la papaya oaxaqueña, que todos hemos probado y se te derrite en la boca, porque no podemos certificarla. Un Estado que no tiene rastros, que es uno de los Estados con más ganado del país, pero como no tenemos rastros, no podemos certificar y no podemos ni siquiera vender a los diferentes tíos de abarrotes, como Chedrao y como Comercial, como Soriana, como Walmart. Un Estado que es rico en turismo, pero ¿por qué Quintana Roo genera más de 70 mil millones al año, Sócrates? ¿Y sabes cuánto genera Oaxaca? 1.800. Y entonces yo le pregunto a mis paisanos oaxacos, ¿y qué tiene Quintana Roo? ¿A poco tiene mejores playas que nosotros? ¿A poco tiene mejores áreas prehispánicas o coloniales que nosotros? ¿Tiene nuestra gastronomía? ¿Tiene nuestro arte? ¿Tiene mejores hombres y mujeres que nosotros? Entonces, ¿qué ha hecho Quintana Roo para tener 70 mil millones al año y nosotros 1.800? Me van a decir, no, pues es que el agua es más clarita, ¿no? O déjame ponértelo, pues, bueno, vámonos a Guerrero. ¿Sabes cuánto genera Guerrero? 3 mil millones al año. ¿Qué tiene Guerrero que no tenemos nosotros? ¿Sabes qué tiene? Una autopista del sol. Entonces, hagamos números, Sócrates, así a ojo de buen cubero. La autopista del sol, la autopista que nosotros hemos dejado construir 12 años. ¿Cuánto ha significado así? Mil millones, órale, 12 mil. Dos mil millones, 24 mil. Tres mil millones, 36 mil millones que hemos dejado de ingresar a Oaxaca, nada más por no hacer esa autopista. Una tragedia estatal. Vamos a un corte comercial y regresamos, Alejandro. Esto como que ya me está comenzando a gustar. Vamos a hablar de problemas porque es hablar de solidez. Eso es lo importante, soluciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!